Y yo digo yo siempre, me da igual, me da igual Y yo soy una fantasia, me da otro cine, sin gozar, sin gozar Es igual, es igual Y yo soy una fantasia, me da otro cine, sin gozar, sin gozar, sin gozar Y yo soy una fantasia, me da igual, me da igual Y yo soy una fantasia, me da igual, me da igual